A los que le está yendo muy bien en 2021 es a Pfizer porque esperan registrar ventas por la vacuna por 26 mil millones de dólares, es decir, un tercio de los ingresos que generarán en este año serán provenientes de esta vacuna que produjeron junto con su socio BioNTech. La japonesa Nissan vendió su pequeña participación que tenía en la alemana Daimler de 1.5%, esto ocurre luego de que también la francesa Renault hizo lo mismo y ya no tiene participación en esta empresa alemana. La surcoreana Hyundai va a lanzar una marca premium o de lujo en Europa este verano, se va a llamar Genesis o Genesis y estarán en el mercado un sedan y también una SUV que es este segmento que está creciendo mucho en Estados Unidos pero también en Europa. En esta tendencia de comer carne que no es carne y beber leche que no es leche, la suiza Nestlé lanzó una nueva marca Wunda que es una leche hecha a base de guisantes amarillos que son estos vegetales. La cadena de farmacias estadounidense que por cierto son los dueños de Benavides en México, me refiero a Walgreens Boots Alliance que sobre todo en Estados Unidos que es donde están poniendo en práctica esto que les voy a mencionar, los conocen más como Walgreens, acordaron asociarse con DoorDash y con Uber para hacer entregas el mismo día, de hecho dentro de dos horas después de que se hace el pedido de algún producto o de algún medicamento, esto para poderle competir a Walmart y a las otras farmacias CVS. En este intento de Twitter de generar suscriptores de pago, acordó comprar Twitter a Scroll que es esta startup para leer noticias, no se reveló el monto de la operación. ¿Cómo funciona Scroll? Básicamente se paga una suscripción para acceder a leer noticias así como editoriales de diversos medios sin comerciales lógicamente de Insider, de BuzzFeed así como de USA Today. La sueca Ericsson lanzó un servicio bajo suscripción para el teletrabajo o el trabajo vía remota, esto en Norteamérica y con esto las pequeñas y medianas empresas tendrán acceso a licencias, también a almacenamiento en la nube y a seguridad cibernética, esto luego de que han estado haciendo buen negocio con el 5G y ahora se buscan diversificar esta empresa de Escandinavia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!